¡Hola! ¿Cómo te piensas? Buenas de horas, welcome. ¡Pumpe, ven! ¡Com, me introduce you to everybody! The second we come to a posse, I'm not a showing a guys call. Possibly even a grasshopper, but this is Ryan Evans, one of my oldest dearest college buddies of all time. Photo extraordinaire, grasshopperist for sure. This is the old friend of House Mezcal, it's muy complicated, I don't think that's in Spanish, let's go, I'm learning, this is Marshall, if it's a native bachelor party I have to have at least one native person besides myself in the house, good old kook, Chiapas, come on, come on, there's lots of seats, so we came here with Miles and Momazzo, we got through a crazy start with the Mezcal tour, started drinking like 10 shots of Mezcal before 10am, that was the same, it lasted all day long, and then everybody else has just been sort of trickling into the casa as the hours passed, So, we've had a pretty intoxicating tour thus far, Miles is pretty dirty here, so, it's important to stay clean while in Oaxaca, come on, introduce you to the rest of the crew Up here, of course, we have the plant master, Mr. Zachary Weindart, but they need water! They always need water! A lot of tender love and care to those plants! ¡Suscríbete al canal! Un saludo para Colombia En honor a Niceto Molina Desde México Yo soy la campanera Soy de la costa sur de Oaxaca Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy la campanera Soy de la sierra sur de Oaxaca Con el pensamiento Gotita lluvia de calor Mi culpa, Dovigi Es por mi culpa, Señor Bebí de tu memoria Aroma, tierra, agave y sur Yo soy la que le gusta Este castigo mejor Gota, 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 gotita de mezcal Gota, 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 gotita de mezcal Gota, 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 gotita de mezcal, gota, gota, gotita de mezcal Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno Cómo toca la barrica de esos cielos de Oaxaca Cómo toca la barrica de esos cielos de Oaxaca Cómo pinta el mezcalito gusanito de tu boca Cómo pinta el mezcalito gusanito de tu boca Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también A la Virgen de los Remedios de Santiago Matatlán y a Zola de Vega Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca No me enseñan a matar, porque sé cómo se mata Y en el agua se laza, sin que se moje la reata Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita Pero ándale preciosa, cachetototes, color de rosa Entrale negra bonita, que te quiero ver bailar Entrale negra bonita, que te quiero ver bailar Esta linda chilenita, que te vengo a dedicar Pero cuida tu boquita, no te la vaya a besar Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita Pero ándale preciosa, cachetotes, color de rosa Que te quiero mamacita, que te quiero mamacita Cuídate negra sureña, no me quieras dar picones Cuídate negra sureña, no me quieras dar picones Dime si con otros sueños, para cambiar mis pasiones Que la sangre que es costeña, no tolera las traiciones Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita Pero ándale preciosa, cachetototes, color de rosa Que te quiero mamacita, que te quiero mamacita Cierto que echo mis habladas, pero sostenes me llamo Cierto que echo mis habladas, pero sostenes me llamo A mi nadie me hace nada, como quiera yo la gano Y no hay ley más respetada, que el machete entre mis manos Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita Pero ándale preciosa, cachetotes, color de rosa